Ellos son el grupo de adultos mayores que iniciaron el curso de alfabetización y aprendizaje de las TICTS con el fin de apropiarse de la web y de algunas herramientas tecnológicas. Un aprendizaje por ciclos totalmente gratis dictado en las instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrer. Se viene trabajando la parte de alfabetización digital, que es un programa totalmente gratuito dirigido a toda la población, en este caso a todos los adultos mayores que tienen que ver con las nuevas tecnologías. La idea es apoyarlos a ellos en el manejo de las tablets, en el manejo de portátiles. En la sala TICTS de la Biblioteca implementarán los conocimientos adquiriendo confianza a la hora de navegar en Internet y utilizar sus correos electrónicos por medio de la tecnología. Con el ánimo de continuar con un segundo ciclo y pues también invitándolos a los demás programas de la Biblioteca que ofrecen cursos ya un poco con más de profundización, ya manejo de software y ya de programas de texto. Y pues esa es como la idea y pues poco a poco ir conformando también el grupo de adultos mayores en la web. La nueva acogida que ha tenido este programa hace que la posibilidad sea muy grande para un nuevo grupo de trabajo. Por ahora, todos los lunes de 3 a 5 de la tarde, usted está a tiempo de aprender y seguir preparándose en la Biblioteca Pública de Cúcuta.